Buenas, hola a todos, gusto en vernos y en estar aquí, gracias a Jaime por visitarme. La idea sería un poco platicar, a ver si podemos, yo darle 10 minutos y después platicar un poco, la idea es un poco una invitación a cierto debate sobre cómo estamos contemplando la manera en que vemos la historia, la historia desde el movimiento libertario, el movimiento revolucionario y qué actitud estamos tomando para ella y para qué nos sirve la historia. Para empezar, no existe como tal, creo yo, un legado anarquista, ni un legado revolucionario, ni nada de bien, no es un objeto que se pueda pasar de mano en mano, no es una cosa, sino más bien me gustaría pensarla como una actividad y en dado caso como un hilo. A mí me gusta mucho un anime que se llama Mata con Taita, no sé si alguien lo ha visto. Y entonces en ese anime planteaban acá la memoria del titán fundador como un árbol, un hilo que unía a todos, pasado, presente y futuro, no existía como, era como un círculo recursivo donde no había inicio y final, sino que todo era el mismo lazo. La gente que podía acceder a esa memoria, podía ver el futuro y el presente y al lado, y el pasado. Entonces me parece a mí que cualquier intento de historia anarquista tendría que ser de ese tipo, no? O sea, más que una cosa, un mazo. El comunicar esta historia, por lo tanto, no puede ser un acto de nostalgia, sino una tarea necesaria. El hecho de comunicarla vincula a todos aquellos que luchan, dado que la revolución social no es una tarea de generación, no? O sea, no es como que una generación más joven o más vieja pueda encarnar al movimiento revolucionario, no? O sea, al contrario, tiene que verse como un nutriente. El hecho de que encuentros de este tipo tienen que servir para nutrir a las distintas, a los distintos participantes, no? El hecho de no hacerlo conlleva peligros graves, por ejemplo, la desnutrición, le llamo yo, no? O sea, el hecho de que los compañeros de mayor edad no estén vinculados con las ideas que se están trabajando en este momento, provoca una desnutrición a sus mismas andanzas, no? Se quedan atorados. El hecho de que los compañeros más jóvenes no estén vinculados con la historia inmediata, reciente, y también a largo plazo del movimiento, les provoca cierta orfandad, no? Así lo podríamos llamarla. El siempre empezar desde cero, cada generación. El hecho de que siempre tienen que descubrir a sus autores, descubrir a sus clásicos, descubrir sus métodos de lucha, como si no existieran previos, no? Y eso conlleva a chino de errores, no? También un montón de... Seguro ustedes como yo, como cualquiera, diríamos, si yo hubiera sabido ciertas cosas hace 10 años, quizá no hubiera caído en ciertos errores, no? O sea, es completamente normal, pero no significa que no pueda seguirse mejorando. Porque al final de cuentas lo podemos seguir repetiendo hasta la muerte. El ejemplo es, por ejemplo, un centro de trabajo que hoy pudiera irse a una huelga. No necesitaría toda la fuerza juvenil, por ejemplo. Todos los polinistas juveniles deberían participar de la huelga. Así como una barricada no podría funcionar sin los antaños que saben oficios de soldar, por ejemplo. O sea, imagínense una barricada sin quien pueda montar y desmontar, no? Infraestructura. Por eso es necesaria la vinculación generacional, no? Hay una forma de hacer historia, la que le llamo arqueología del movimiento, donde esta historia se utiliza como pieza de museo, no? Desde la forma más literal, como los museos de las revoluciones, donde toda su producción, incluso la que versa sobre anarquismo, se trabaja como un objeto de exposición, no? O sea, seguro han leído varios libros del Instituto de Gera Linares, que ahora es el de las revoluciones, que hablan de la CGT, que hablan de los Flores Magón, incluso el libro de Claudio Lovnis, de El regreso del camarada Flores Magón, editado por la Cámara de Diputados y todo eso. Pero lo ven como una pieza de museo, no? Y un museo que ellos manejan aparte, no? No es un museo en abstracto, es un museo donde ellos se reclaman para sí en negarlo, no? Lo que hace el Fondo de Cultura Económica a través de la colección de Paco Taibo, no? Que está editando cosas bien chidas, siempre con el motivo de utilizarlas como permenso ideológico de la 4T, no? O sea, a mí se me hace muy curioso, no? Que ya sean, puedan encontrar esos textos distribuidos por el Estado, textos antistatales distribuidos por el Estado. Y también dentro del movimiento existe una forma como a veces media respectiva de mirar la historia, donde no tenemos nada que aprender de ella, no? Como que, pues todo eso ya es viejo, tenemos que barrer con el pasado, tenemos que quemarlo y tenemos que inventar nuevas formas, y entonces de pronto nada nos sirve, no? Todo lo que haremos novedoso, todo lo que haremos cierta tiranía de la moda, pero donde entonces empezamos, no hay clásico que leer, no? No hay clásico que retomar. Frente a esa forma arqueológica, me gusta pensar más la historia como si fuera un departamento de balística, no? Un departamento donde analizamos las armas usadas, los misiles lanzados, los viejos pertrechos, para saber de dónde salieron, a quién atacaron, quién los disparó, cómo están fabricados, y cómo pueden ser mejorados. O sea, la balística es una ciencia bien pragmática, bien práctica, que lo que intenta es, pues mejorar el misil, no? Creo que la historia debería verse de esa manera, no? Dicen los situacionistas que las armas de la crítica forjadas por los revolucionarios, siempre que son derrotadas por la contrarrevolución, pasan al bando del enemigo, y el enemigo las somete a trabajos forzados. Un montón de los conceptos y de las herramientas que ha creado la crítica revolucionaria, como no pueden realizarse, como en Sonder, somos derrotados por los embates de la burguesía, pues son utilizados para ellos, no? El bagaje postmoderno básicamente es eso, no? Una manera de descafeinar, de quitarle la polvo a la crítica revolucionaria, no? Y volverla, pues lo que conocemos hoy en día, con ciertos conceptos muy de moda, no? Que están completamente desligados del movimiento que los crean. Hay ciertos autores que me gustan para ello, como dicen el Debord, el Benjamin, pero hay una autora que se llama Christine Frost, que escribe sobre la comuna de París, que escribe sobre el Mario Francés, ella me parece que le ha atinado bastante, con su idea de lujo comunal y con su idea de vidas posteriores. Cada evento debe de analizarse no como un evento que ocurrió, sino como un evento que genera nuevas vidas. Entonces, vuelve, vuelve, como decía el Benjamin, resurge en un momento de peligro, no? Y entonces de pronto tenemos otra vez las mismas consignas que se decían en el 68, pero con una nueva vida, no? O sea, algunas se barrerán y otras regresarán, no? Entonces, me gusta mucho ese concepto, obviamente no es la idea de charlar de un libro, pero creo que la idea de vidas posteriores funciona bastante bien. Bueno, habiendo dicho esto. Vayamos a algunos episodios, no? En el año 2019 estaba yo en el foro Alicia, en una de estas sesiones de Tallereando la Anarquía, de esas que hicieron esto, muchísimas, bastante chidas, esa estaba ahí Albertani, estaba... Había mucha banda, no? Y estaba un señor, un camarada obrero de la construcción, el ejercista, viejo militante de los sindicatos, cantante de punk en sus tiempos libres, o sea, él mismo podría ser una historia del anarquismo, no? Él mismo podría ser, este, una alegoría del anarquismo. El Kiko nos comentaba que la prensa anarquista de los, de los cincuenta, era bien curiosa, porque pasó de relatar huelgas obreras, este, o sea, literal boletines, no? Así, los compañeros de la CGT que están resistiendo en la fábrica de vidrio de Puebla, nos mandan su renanza, no? Se fue perdiendo, se fue perdiendo, no? De pronto, lo poco que se escribía, era de algunos compañeros que se aferraban a seguir escribiendo, y hablaban de lo bonito que es el anarquismo, y lo importante que es el ideal, y los principios del anarquismo, o sea, parecía que se había desligado completamente, se había vuelto un ideal, y ya no era un movimiento real, no? O sea, se había disociado, no? El anarquismo, algunos esperan eso como una virtud, no? Es invariable, es intransigente, siempre mantiene esa potencia, pero pues muchos lo verán al contrario, como cierta señal de alquilosamiento, no? O sea, que si eran un anarquismo, es más adecuado a los tiempos, que pueda ser este vegan, que pueda ser ecologista, que pueda ser punk, que pueda ser queer, que pueda ser, o sea, que pueda serlo todo, no? Y entonces, ahí también se plantean como dos dicotomías en las cuales a veces nos ubicamos de manera incorrecta, no? Porque si bien las ideas siempre deben de transmitir el espíritu de esos tiempos, no por eso deben de someterse a modas, y modas, y modas, no? Lo ideal es que sean la herramienta correcta para afrontar la explotación específica en esos momentos, que creo que es algo de lo que adolecen mucho, no? O sea, ¿esto a qué va? Tenemos seis años de gobierno de lo que se llama la izquierda, no? El movimiento social llegó a su cumbre, tiene el poder, y en este año seguramente lo va a mantener, no? Y no lo va a mantener en abstracto, lo va a tomar una corriente dentro de ellos que se considera la más radical del movimiento electoral en el país, una que surgió en la huelga del 87 en la UNAM, una que está llena de las promotoras del aborto, que está llena de los luchadores por la diversidad sexual, que está donde están los paracaidistas del mundo, donde están los líderes estudiantiles, donde hay viejos sindicalistas, o sea, pareciera que lo tiene todo, no? Pero esta misma forma política está apoyada por Carlos Slim y Ricardo Salinas Pueblo, no? O sea, burgueses más ranchos, ni siquiera habría que mencionar cómo funciona, no? Está apoyada en el brazo militar del ejército, un ejército que trabaja estrechamente con el narcotráfico, incluso que ha tenido amagado en su momento a los mismos funcionarios políticos de que si hacen procesos contra él, pues contra el narco, el ejército mismo va a ponerlos en su lugar, no? O sea, pareciera que esta ala ultra radical, así mismo se nombran ellos dentro del movimiento electoral, está ligada a las cosas más rancias del modelo capitalista burgués, no? Y frente a ello, pareciera que hay un momento de cierta paz social, no? O sea, pareciera que la conflictividad y la actividad revolucionaria es menor que en otros años de haberla habido, no? Y esto se dice con ciertas fuentes, no? O sea, al menos desde los ochentas, noventas, hasta el año dos mil veinte, hasta antes de la pandemia, se podía hablar de una actividad revolucionaria, no? Hay un esquema, es muy largo, me da flojera este, repasarlo, pero en este esquema, justo hablábamos de que, a la vez de que esta parte de la izquierda electoral empieza a sus primeros triunfos, se vienen desarrollando movimientos autónomos, no? Como el de hoy en el 94, el movimiento zapatista, que de hecho tuvo desde sus inicios una veta anarquista, o sea, había un grupo de anarquistas dentro del EZ, que después fueron, fueron, ¿cómo le llamamos? Expulsados. Expulsados. Pero en los mil seis, el movimiento, este movimiento que no era anarquista, da un viaje, no? Hacia la autonomía, y con la otra campaña, incluso, hay un grupo nacional, hay una coordinación nacional dentro de la otra campaña de anarquistas anticonstitucionales, o sea, que dentro del anarquismo, estaban, estaban, dentro de la otra campaña, estaban impulsando un proyecto anarquista, mientras, a la vez, existe el movimiento, o sea, el episodio social más explosivo y más importante, creo yo, durante los últimos 30 años, ¿no? Que es, este, la, la revuelta social en Oaxaca de los mil seis, donde se encuentran absolutamente todas las corrientes políticas, este, del espectro revolucionario, y cada quien actúa a su manera, ¿no? O sea, este, se encuentra desde el PRD hasta, en los milsecciones, actuando en Oaxaca, en las mismas caídas, ¿no? Eh, a la vez, en 2012, ¿no? También vemos, una extraña convergencia, ¿no? A la vez de que, el movimiento electoral, está buscando, cómo, dirimir sus turnas, inter, interburguesas, se presenta, uno de los episodios más conflictivos dentro de la ciudad de México, ¿no? En el primero de diciembre, en el centro de las ciudades, se vuelve un campo de batalla por horas, ¿no? Donde están muchísimos compañeros libertarios, este, retando, retando a la policía, ¿no? Toda esta conflictividad social, parece que se apaga en el 2018, no, no escuchamos casi de huelga, o sea, ¿dónde está la CENTE, ¿no? Que por ejemplo, en Oaxaca, este, era sumamente radical, incluso hay compañeros, este, hay compañeros libertarios, que se codean, este, no, son los maestros de la CENTE, ¿dónde quedan, este, los movimientos, pues aquí no tenemos un movimiento ingenierario, pero ¿dónde queda el movimiento urbano, ¿no? Todos ellos, o sea, la jefa de gobierno dice que viene de ocupar premios, la que va a ser la jefa de gobierno, ¿no? Esta brugada, dice que viene de ocupar premios, como la barra, ¿no? De quemar camiones, de cerrar caras, de calles, todo ese anónimo, ¿no? En 2012, después de 2018, parece que hay un descenso en toda esta actividad revolucionaria, y no solamente de parte de las fuerzas masivas, ¿no? O sea, pareciera que desde que asciende al poder el, el, el amlismo, solamente son las, los episodios que caracterizan las, las manchas feministas, por ejemplo, ¿no? Se fueron como, el foco que incluso el amlismo quiso enfrentar, ¿no? Es por ahí mi oposición, ¿no? O sea, sabiendo que no había una oposición de masa, que hay una oposición en las organizaciones, que encuentran en el movimiento feminista, donde hay muchos anarquistas, que encuentran su única oposición, o sea, pareciera entonces que, tristemente, o sea, es una hipótesis a trabajar, ¿no? Y sobre lo cual deberíamos discutir, ¿no? No traigo una, una conclusión, ¿no? Pero pareciera que, el, el éxito de la democracia electoral, va de la mano con el declive de la, actividad revolucionaria, ¿no? Y lo que tendríamos que estudiar es el, ¿por qué? Porque para nada es una cuestión de voluntad, o sea, no es porque, pues yo ya no, yo ya no soy intimista, o mi compañero ya se casó, o tal persona, este, pues ya no lo dejan salir, y cosas así, y no, no va por ahí, Tiene dinámicas sociales, y tiene dinámicas políticas, y entonces, el tratar de entenderlas, y darle, darle respuestas específicas, podría ayudar a mejorar un panorama, ¿no? O sea, partiendo de que, los que nos encontramos aquí, todos consideramos necesaria la intervención, o sea, ninguno dice, ok, o sea, hay gente que sí, ¿no? O sea, yo viviré mi proceso revolucionario, y en la casa, y con mi familia, eso es lo que yo hago, pero creo que la mayoría de las de aquí consideramos la intervención en la lucha de clases, en la lucha revolucionaria, y esa, solamente se da en un contexto abierto, masivo, con publicaciones, con actividades, tomando posición, incluso en algún momento, pues, la confrontación se vuelve una confrontación frontal, que son los momentos, que todos, que todos se han llevado, ¿no? O sea, los momentos de confrontación, donde se pueden, donde nosotros mismos revolucionamos nuestras estrategias de lucha, Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo va de la mano? ¿Por qué? Porque la casa del chico. Ustedes verán los pilares, verán, este, nosotros deportivos, verán, este, un montón de lugares, donde están trabajando camaradas nuestros, o sea, y entonces, muchos dirán, ah, no vamos, es que ya se vendieron, no, no, para nada, es una cuestión meramente contemporánea, pero, si hay otro, otro grupo, de camaradas, que han sido cooptados efectivamente, por este movimiento, ¿no? electoral, y que incluso, están llevando un montón de nuestras ideas, a, a practicarse por allá, de una forma completamente, desvirtual, ¿no? El hecho de que pareciera que, que el enemigo tiene, bastante, bastante, bastante conocimiento, de cómo, de cómo trabajamos, y de, por lo mismo, cómo neutralizar ciertas acciones, ¿no? ¿Cómo encaja esto en la dinámica del capitalismo? Pues también hay que ver, ¿no? Todavía en 2020, tuvimos una huelga obrera importantísima, ¿no? La, la huelga de Matamoros, fue una huelga, masiva, donde estaban las maquilas, las tiendas, el transporte, eh, ¿dónde estaba interviniendo la, la fuerza, ¿dónde estaba el FAT, por ejemplo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estaban interviniendo las fuerzas revolucionarias en estos procesos como ese, no? Y, por ejemplo, ¿cómo se abordó la pandemia? O sea, el hecho de que la pandemia era un evento sintómico mundial de lucha de clases, o sea, el Estado respondió entre un toque de queda y un lockout, ¿no? O sea, te dejo sin trabajo y, para que te metas a tu casa y no hagas ninguna actividad que pueda poner en peligro esta, esta paz social en nombre de sanidad, ¿no? O sea, fueron estrategias de guerra de clases, de las que tampoco supimos mucho cómo reaccionar, ¿no? Y eso no sabíamos nosotros mismos si era un momento de sanigo de quedarnos, o sea, había debate sobre ello, ¿no? ¿es correcto hacer una marcha dentro de la pandemia? ¿Deberíamos estar buscando estrategias de salud pública dentro de la pandemia? No sé, no hubo un debate sobre qué hacer con las vacunas, no creo que ni siquiera tenemos acuerdo sobre eso. No es que tengamos que tenerlas, pero que se tendrían que haber estado discutiendo y tomando estrategias, en la medida que podamos organizarlas. En fin, esa es un poco la idea, no me gustaría llevar en marcha oro y a ver si hay que ir a la estrategia. Gracias. Bueno, la idea es abrir un espacio, ¿no? de reflexión, de intercambio de ideas, ¿no? Como, utilizando como pretexto, pues, estas ideas que el compañero Guillermo está planteando en la mesa. Entonces, bueno, si alguien tiene algún comentario. ¿Sí? A mí me parece interesante lo que dices y concuerdo con algunas cosas, sobre todo como yo asumo que una de mis chambas es la dilución de la historia del anarquismo, y como no escribo, pues, por eso hago cosas como orales, ¿no? Radio y visitas diarias y todo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que, que donde yo sí siento que ha ganado el Estado, o que es una de las chambas o de las, de las estrategias más racias, más, eh, que han triunfado, es justamente en lograr la memoria revolucionaria. Y eso, eh, creo que de pronto, nosotras que somos contemporáneas y que crecimos juntas, digamos, de alguna manera, eh, teníamos unos referentes bien claros en algunos años de juventud, digamos, o sea, teníamos, no sé, a las guerrillas de referente, a 68, y, bueno, luego fuimos descubriendo como, pues, los anarquistas dentro de todo eso, y ahora lo que yo veo es, eh, a las nuevas generaciones sin referente alguno, ¿no? O sea, como, creo que como pareciera que a todas generaciones espontáneas, que ahorita son nuevas, nuevas propuestas, cuando en realidad muchas de las cosas que se están haciendo son viejas demandas, eh, con una historia muy chingona, y, y eso para mí es algo como preocupante, eh, también, como que otras veces que, que hemos intentado, o sea, como siento como hay muchas personas o individualidades haciendo, o sea, no sé, por ejemplo, ni, ¿no? O sea, haciendo como este intento de recuperación de la historia del anarquismo, de las anarquistas, o de los anarquismos más bien, pero que está bien cabrón, eh, también pensarla, o más bien, ¿cómo lo hacemos fuera de la academia? Que eso para mí es muy importante, desprofesionalizar la historia del anarquismo, eh, por una, que se ha hecho por nosotras mismas, no, a ninguna institución ni académica, ni oriental, obviamente, ¿no? Y eso está, o sea, yo pienso como que es una apuesta bastante aventurera, porque, pues, una tiene que comer, ¿no? Entonces, no tiene tiempo para, o sea, los archivos tienen horarios de trabajador, o sea, de personas que no, o sea, que no trabajan, pues, ¿no? Y luego, pues, para sentarte a escribir necesitas tiempo, y si estás generando, no hay tiempo, entonces, toda esa obra, yo creo que también hay que pensarla, cómo se hace colectivamente, porque ha sido difícil, al menos, eh, organizar un grupo de trabajo que se dedique a esto sin dinero, ¿no? Específicamente sin el dinero. Y luego la otra que decías, eh, yo no sé si necesariamente, o cómo estás pensando, que se tenían que discutir las cosas, porque al menos, en los círculos donde nosotras nos movemos, sí se estaban discutiendo las vacunas, sí se estaban discutiendo, eh, no sé, como, o sea, como que pienso que a lo mejor, esta idea de tener todas la misma cultura como anarquistas, eh, está un poco difícil, pero en las micro, en los micro, grupos, sí se estaba haciendo, creo yo, ¿no? O sea, de gente que no decidimos no vacunarnos, eh, de gente que sí salíamos, ¿no? Y que no estábamos haciéndole la chamaleta, frente a otras críticas, de otras personas, por ejemplo, que sí llamaban a no hacerlo, ¿no? eh, o, o también, creo que también esos momentos dieron la oportunidad a, a que salieran otras estrategias, de, o sea, no sé, como, como, como este eterno, esta tensión, digamos, entre cómo, cómo surgen otras estrategias, o renacen, o más bien se representan, o sea, se vuelven a presentar, otras estrategias, o otras formas, que no se usaban, porque se, se llegó a pensar que la manifestación, o la, o la toma de las calles, no es todo, Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero, pensaba, por ejemplo, eh, nosotras que hacemos radio, es el momento en el que surgieron un chingo de radios anarquistas, en América Latina, o sea, un chingo hasta, que hasta ahorita ya tenemos esto que le decimos el bloque negro radial, y la neta está bien loco que, que esto que era la radio, que ya pareciera una estrategia que, 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 que no era parte ya de nuestras, eh, formas, está, está pegando cabrón, ¿no? y si veo, yo si veo como una solidez, en, por lo menos en esos proyectos, y ya, porque también hablo un montón de cosas. Bueno, eh, justo, ¿no? Yo también coincido que, no, así es, que, que, estos puntos, estas ideas, ¿no? Estos misiles, como, como dices, ¿no? Que estás, eh, lanzando, eh, son importantes, son necesarios, coincido, ¿no? En algunos puntos de los que, de los que planteas, efectivamente, pareciera que hay un declive, de la actividad revolucionaria, autónoma, ¿no? Como, como, como la queramos, eh, llamar, ¿no? A partir de, del ascenso a, al poder, o a la, o a la, o a la gestión, ¿no? De la, del, 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 del poder, por parte de, del, 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 Sin embargo, creo que también, eh, y, y bueno, que es necesario, importante, ¿no? Y hasta cierto punto, eh, pero para mí, no, hasta cierto punto, no tan relevante, ver qué están haciendo, ellos, ¿no? O sea, sí es, creo que es importante entender, ¿no? ¿Cuál es el papel que están jugando, ¿no? Esto que decías de Paco, Ignacio Taigo, ¿no? Los pilares, ¿no? Pero creo que es más importante, eh, reflexionar, eh, sobre esta otra parte que tú mencionas, ¿no? De, esta, no sé si falsa, no sé cuál es la palabra, pero, como, como ilusoria, declive, ¿no? De la actividad, eh, del movimiento social autónomo, ¿no? Eh, eh, me parece que sí hay un declive, ¿no? Pero no una, una desaparición, ¿no? Ahí está, sigue, sigue, ¿no? Persiste, tal vez muy disperso, ¿no? Y, y no sé si esto es bueno o sea malo, ¿no? Justo también en esta idea que se planteaba de, no necesariamente todos, todas, tener como, apuntar hacia lo mismo, pero sí apuntar en contra de lo mismo, ¿no? Eh, eh, me parece que das en el clavo, o bueno, das una idea muy, muy acertada cuando mencionas que, eh, es el movimiento feminista, uno de los movimientos, ¿no? Que han plantado cara al López Obradorismo, ¿no? Y a esta 4T, ¿no? Sobre todo el movimiento, eh, bueno, no me corresponde a mí, pero el movimiento feminista radical, autónomo, ¿no? pero no es el único, me parece, ¿no? Este, ahí está la defensa de la tierra, ¿no? Y creo que ese es también un, un, un movimiento, ¿no? Eh, que en los últimos años ha, ha plantado cara directamente a, a las políticas de depredación y de explotación de los recursos y de despojo de la 4T, ¿no? Que, que me parece que no es casual, ¿no? Justamente que se le esté dando al ejército la gestión de, de, de estos megaproyectos, ¿no? Porque justo implica la, la, el despojo del territorio, ¿no? Y, y qué mejor que lo haga, pues, las fuerzas armadas, ¿no? Eh, entonces creo que, eh, la defensa del territorio también es un movimiento que ha estado ahí, que sigue estando ahí, ¿no? No es casual, ¿no? Que haya tantos, o bueno, que haya varios compañeros, compañeras presos, ¿no? De, de comunidades que están en defensa del territorio, ¿no? Caso Oaxaca, Caso Chiapas, ¿no? En el norte, ¿no? Entonces creo que ese también es, es otro componente de este, de esta resistencia, ¿no? Muy difusa tal vez, que se ha estado dando, pero que justo, ¿no? Es importante o necesario ir reflexionando, ir afilando, ¿no? Este, este arsenal y, y plantearnos, ¿no? Preguntas, ¿no? Tal vez no, 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 no lleguemos a respuestas, pero creo que sí es necesario, sobre todo, de cara a que vienen otros seis años, ¿no? De, de, de 4T, digo, eso parece ser, inevitable, ¿no? La pugna interburguesa ahí está, ¿no? El circo electoral ahí está, pero parece que esto ya está, pues de alguna forma resuelto, ¿no? Entonces, parece, creo que es hoy más necesario, ¿no? Siempre es importante, pero creo que hoy es más necesario justo hacernos estas preguntas, ¿no? No en el ánimo, insisto, ¿no? De, ah, ahora construyamos la gran organización anarquista, ¿no? Y todos vamos a caminar, a implantar el anarco comunismo, no, ¿no? Pero sí, ¿no? Como vamos potenciando y fortaleciendo, pues, estas prácticas, ¿no? Ahí donde estén, ¿no? Y sobre todo, bueno, que se multipliquen, diría yo, ¿no? Este, y se fortalezcan, pues, estas que ya existen, ¿no? Eso es un poco lo que yo diría. No sé si alguien más quiere comentar, o... respecto a lo que dice ayer, ¿no? Ya no me haces. Es, es, es neta, yo escucho el programa y el de varios de ustedes, algunos han salido nada más espontáneos, ya les subió. Ok. La dinámica, esa en general fue la dinámica de la pandemia, ¿no? O sea, todo, todo, o sea, es como hubieron podcast autónomos, pues, hay más podcast de stand-up que nunca en la vida, ¿no? O sea, o sea, hay un supermercadísimo, ¿no? En todo. Entonces, usar esos medios es correctísimo, ¿no? O sea, de hecho, es bastante, es bastante padre ir a educación y escuchar eso. El tema, el tema no es tanto, pero se dice que no es un tema como de voluntadismo, no es de que falte actividad, o sea, yo entiendo que todo el mundo, este, hace la actividad, que sus medios le dan, ¿no? El tema es cómo esta actividad puede intervenir, creo yo. O sea, y sí, ahí es donde, donde había entrado la provocación. Creo que el tema sigue siendo la intervención, potenciando las luchas de los lugares donde estamos, ¿no? O sea, no es de que queramos volver al artista del movimiento social, ¿no? Es el absurdo, ¿no? Absurdo, imposible e inútil, sino que la cuestión es de que, como parte de la clase proletaria, como parte de la clase proletaria, podríamos estar ayudando a que se desarrollen ciertas potencias dentro de los movimientos. ¿Qué me refiero? Directamente, ¿no? O sea, yo como anarquista dentro de mi trabajo de Godín, tendría que estar favoreciendo la actividad revolucionaria de mis compañías, que puede ser desde pedir 30 minutos más de comida, hasta un círculo de estudio o hasta, no sé, cambiar el sindicato, ¿no? O sea, esa es la tarea que todos los miembros de la clase tendríamos que estar cumpliendo. O sea, no hacer crecer nuestras organizaciones anarquistas, sino que las prácticas anarquistas estén en todas partes, ¿no? Yo leía el trabajo de Iván Pesos sobre la huelga, justo él menciona algo parecido, ¿no? Es que en la huelga no, en la huelga casi no había narcos, pero había un montón de prácticas anarcas en la huelga, ¿no? Y eso influyó un montón en que pasando la huelga hubo chico de colectivos anarquistas. O sea, se fusionan los activistas estudiantiles con los puntos y generan toda una nueva generación de anarcos de las que muchos van a sacar. Entonces, creo que esa es la tarea, ¿no? Creo yo. No, para nada es un consenso, ¿no? O sea, al final de cuentas esas cosas se van a dirimir en la práctica. Nosotros podemos decir que, Malatesta tenía razón, lo que tenemos que ir a hacer es tomar este pueblo, si derribar gente, sus autoridades, eso da igual, ¿no? O sea, la gente tomará las armas necesarias, pero nosotros tenemos que ayudar a desarrollar esas potencialidades, ¿no? Como parte de la clase, no separados. Eso era un poco sobre lo que decía el Jaime, ¿no? Y la otra, pues esa es la idea, o sea, igual retomando ambos, la idea sería, después los invito más en serio, como formar un instituto de balística, le digo yo, o sea, un lugar donde pudiéramos estar discutiendo estas cosas, sin ningún tipo de veneración por el pasado, o sea, no es de que queramos revivir a Bacuni, ¿no? Sino de ver qué de Bacuni sirve para estos, para estos momentos, ¿no? y ir a analizar los pertrechos del enemigo. Lo que dice Jaime es bien importante, ¿sino? O sea, el hecho de que haya precios políticos defensores del territorio, tiene que ver un chingo con que la crisis de valor del capital, es el espacio lo que están buscando, ¿no? Ya no están buscando la mano de obra barata, como en los momentos, cuando entramos al TLC y todo esa situación, ya no están buscando extender la industrialización, ¿no? Ahora necesitan espacio, los megaproyectos, la gentrificación, el bancamiento por despojo, este, todas esas cuestiones, son una nueva forma de gestionar el capital, de salir de la crisis, ¿no? Por eso Dos Bocas, por eso Laifa, por eso toda esa situación, Y para eso, estrategias de lucha de clases, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos más migrantes que nunca, este, está sumamente relacionado con esta nueva forma, que están para salir de la crisis del capital, El analizar eso que están haciendo, nos podría llevar a tener un chico de estrategias, yo no lo sé, seguro hay quienes, o sea, los compas de Laina, por ejemplo, sé que siempre han tenido un trabajo con los migrantes, pero yo no sé si, si en todo el país se está trabajando esa situación, que hoy no vamos a ver nosotros, pero son cuestiones que quizá no estamos mirando, o sea, ¿dónde está? en los 30's, en Nueva York, o sea, había un trabajo así exhaustivo entre comunidades migrantes, ¿no? O sea, cada, 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 este, cada etnia o nacionalidad tenía su periódico anarquista, en su idioma y con sus problemas, hablaban de los despidos, hablaban de las casas, o sea, evidentemente hay anarcos en Venezuela y Colombia, o no anarcos, no lo que sea, en Haití, o sea, seguro hay un chico de cuestiones que se podrían estar abordando, ¿no? pero pareciera que, que no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? porque, lo vuelvo a decir, no es un tema de voluntad, o sea, podríamos, según todos lo queremos, ¿no? pero ese es un tema de voluntad, o sea, a ver, es que a mí me gusta eso de la voluntad, porque, yo lo que, he visto, o sea, ideas siempre hay, pero necesitamos quienes las llevan a cabo, güey, o sea, no puede, tiene que bajarse la abstracción, y sí necesitamos voluntades, pero, o sea, voluntades en acción, o sea, no, no me refiero a, o sea, la voluntad deja de ser lo que nos acciona, ¿no? Entonces, pero, o sea, yo lo pienso mucho, por ejemplo, ahorita que estoy así, de hoy transfería del libro de vatos, ¿no? O sea, ustedes siempre están así, pero ni siquiera tienen la voluntad de cambiar, ¿no? O sea, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, que ni siquiera parten de esa premisa de, podemos hacerlo, sino, simplemente no pasa. yo sí creo que la voluntad es necesaria, y que la voluntad se tiene que llevar, o sea, como, transitar a la acción, de lo que sea, para bajarnos de las chaquetas mentales, todas las que tenemos, ¿no? O sea, y como, hace rato lo decíamos aquí, entre nuestra plática chiquita, de, hay un chingo de ideas, así como nos dicen, güey, deberían, estaría bien chido, si llevan cosas a la cárcel de mujeres, pues andas tú, güey, ¿no? O sea, sí se ha hecho, güey, pero, estas cosas donde, donde el deseo se pone solamente como, como deseo, no, o sea, no es como, vamos a hacerlo, ¿sabes? O sea, yo sí creo que la voluntad es un paso inicial, o un intermedio, entre la idea y la acción. A ver, va la lección. No, va la lección. Otra, va, va por los metos, venga. Ya sé. No, yo creo que, sí tiene que ver, con voluntad, como lo planteaba Gina, ¿no? Pero además, creo que tiene que ver, con cómo hemos perdido, el arraigo, en la vida cotidiana, como anarquistas. O sea, el anarquismo fue potente, porque estaba arraigado, en la vida cotidiana, de los pueblos, de las comunidades, de los barrios. Y ahí, donde tenía más arraigo, que se llegaba a expresar, en formas, incluso, culturales, es donde había una potencia, revolucionaria. con el proceso, de derrotas, en las que nos fueron sometiendo, desde los años 40, 50, 60, derrotas militares, pero también derrotas políticas, y también derrotas, en términos de vidas, fuimos perdiendo, esa capacidad, de actuar, es más, cambiamos nuestra concepción, de actuar en la vida, y pensamos, que actuar en la vida, es salir a una marcha, y que ahí es donde, podemos incidir como anarquistas. Y si es parte, hacernos presente, fue un proceso, muy fuerte, de irte haciendo presente, cuando no había anarquistas, cuando, toda la banda negra, era porra, y eran provocadores, o sea, pero no era solamente, hacerte presente, en esta actuar, sino en la vida cotidiana, no es, porque no estamos, en procesos de lucha, como los que se mencionaban acá, o estamos de manera, muy marginal, porque está desfasado, de nuestra vida cotidiana, y nosotros, y eso nos lleva, a una dinámica, de vanguardias, no en términos, del que pensamos, ser una vanguardia, formalmente, sino en términos, de una cultura, de vanguardia, en la que, pues nos hablamos, entre nosotros mismos, y vamos a reflexionar, y vamos a hacer el instituto, pero vamos a discutirlo, entre nosotros, y terminamos, replicando formas, de institutos, de investigación, desde perspectiva anarquista, pero, encerrados, en un círculo concéntrico, donde solo nos escuchamos nosotros, solo nos vemos nosotros, y entonces, eso nos genera, una cámara de eco, y la cámara de eco, hace que no nos importe, todo lo que esté, diciéndose fuera, de nosotros mismos, y nos refuerza, una cultura cotidiana, de vanguardia, en la que, bueno, nosotros podemos discutir, teóricamente, y de qué carambas, sirve que discutamos, teóricamente, académicamente, lo que es la historia, lo que fue la pandemia, si no hay un arraigo, en la vida social cotidiana, creo que, esa es la parte que perdimos, y es un proceso largo, de derrocas, pero también, un proceso, en el que, el Estado, y el capital, van generando, concepciones de vida, encerradas, en sí mismas, y nosotros fuimos formados, en esas concepciones de vida, y entonces, la vanguardia, no en términos políticos, sino en términos culturales, te va encerrando, te va encerrando, y te va encerrando, y te va haciendo, perder la capacidad, de actuar, y creo que, esa es una parte, de lo que, lleva a este proceso, por ejemplo, la victoria, de la 4T, el sistema, es muy hábil, y sabe, cómo cooptar, no solamente a sujetos, sino discursos, y símbolos, el problema, es que nosotros, no sabíamos, cómo enfrentar, esa cooptación, de discursos, y símbolos, salvo dentro de nosotros, dentro de nosotros, están intocados, pero fuera de nosotros, es donde se perdió, esa batalla, y es ahí, donde dices, tiene que ver, porque no, o sea, yo pensaba, hay un montón de gente, que se fue con la 4T, de buena, o sea, con intenciones buenas, que creyó, que ahí era, o que creyó, que era lo menos peor, y después se encerró, en una vorágine ideológica, donde hay que defender, la ultranza, pero nosotros, perdimos esa capacidad, de, venía habiendo, un proceso político, o politizante, donde los discursos, no anarquistas, sino libertarios, en amplia extensión, de la palabra, autonomistas, venían cada vez, metiéndose más, en los movimientos, al grado que veían, las organizaciones, súper jerárquicas, hablar de autonomía, entonces, veníamos, como ganando terreno ahí, pero, estábamos ganando, un terreno ideológico, del 2006, al 2012, pero era, en el terreno ideológico, en el terreno, de la práctica cotidiana, avanzamos muy poquito, y creo que ahí, estaba el espacio, y entonces, justo habría que ver, cómo, repensar la historia, renunciando, a todas estas, formas, vanguardistas, no políticas, exclusivamente, no ideológicas, sino, que nos llevan, a no ver, para poder, entonces, no reescribirla, sino, plantear la historia, como un proceso vivo, y un proceso vivo, que requiere voluntades, y unas voluntades, que requieren espacios, y unos espacios, que requieren acciones, y unos espacios, y acciones, que no sirven de nada, si se quedan, encerrados en sí mismos, si no siguen pasando, cada vez más, hacia adelante, y pues ahí la de, el otro vato, el otro, el otro número 2, 3, el otro, 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 bueno, hay, varias cuestiones, ahí, igual, hemos platicado, en otros espacios, yo lo principalmente, recordaba un poco, un texto ahí, de la, de la Federación Anarquista de Gran Canaria, justamente, en esta parte, donde desligaban, esta parte, en los 30, a Bergman, y a este, y a, y a Magno, y aunque estaban presentes, las nuevas generaciones, van a ser así, como una ruptura general, no es de ahora, creo que ha sido siempre, esta cuestión de, estas rupturas generacionales, justamente, para aprender de ella, y quizá, hoy día, lo veo en Oaxaca, hay como un fenómeno, que, en este tiempo, está pasando, justamente, de ruptura, de, los anarquistas, del 2006, con los nuevos, chicos, chicas, chiques, de la Antigua, o sea, pero creo que, sí, también hay como una cuestión, que no está tan perdida, ahora que me acerco, en esta parte, por ejemplo, de las luchas por el territorio, de repente, se ha sido como una cuestión, ahí con el magisterio, que era, en su momento, y creo que, el magisterio, a partir, de unos años para acá, ha empezado, en aquellos sectores, porque nunca, en realidad, el magisterio, tuvo un sector anarquista, tan grande, 20, 30 profesores, que empezaron a hacer, unas prácticas, que ya no son tan nombradas, que ya no tienen como idea, salir a la calle, a la confrontación, sino más bien, en temas como tal, y ahí creo que está bastante fuerte, compañeros que están ahí, y van sacando, pocos, muchos alumnos, con prácticas, que creo que hoy día, quizás de unos 10 años para acá, son, o sea, tenemos como resultado, el movimiento, por ejemplo, hoy día, de lucha contra el agua, en Oaxaca, tiene prácticas, que dices, bueno, no es que no lo tengan, se aprendieron, tienen una memoria histórica, y creo que están presentes, o sea, todos los bloques, no es noticia, no aparece, pero las luchas, por ejemplo, por el agua, hoy día en Oaxaca, día a día, son barricadas, y barricadas, y cierres, y barricadas y cierres, justamente, por cuestiones que son, quizás, no tan llamativas, pero que son tan necesarias, como el agua, hay falta de agua, los barrios se unen, cierran, juntan barricadas, y las prácticas están ahí, creo que hay como una historia, claro, no se dice, no cierran todo Oaxaca, no hay 300 barricadas en Oaxaca, pero diario mínimo hay 5 o 6 barricadas, para que les den agua, creo que se ve como una cuestión, en la que también, a nosotros nos costó, ahora que intentamos acercarnos, porque de repente, también, si nos dijeron, nosotros queremos hacer el proceso, porque creo que también una cuestión, al menos en Oaxaca, y supongo que sucede en todos lados, hay como una condicionante, constante, a la derrota, y si nos lo dicen, ustedes perdieron, que nos van a decir, que nos van a enseñar, que nos pueden compartir, que podemos, ustedes perdieron, o sea, tenían todo, cuestiones también, de una cuestión, cuando intentamos hacer el texto, que yo le preguntaba a los compañeros, bueno, que pasó, en el anarquista Oaxaca, en el 2006, y de repente, todos eran así como, pues derrotan, o sea, hubo derrotan, y si tenemos un número, de compañeros suicidados, un número alto, de compañeros en el anzolismo, compañeros que ahora, incluso están clavados, en temas de ahí, de dominatis, yo estoy de repente, compañeros de dominatis, o sea, entonces de repente, también hay una cuestión ahí, de la derrota bien clavada, que, que si fue, bien interesante, pues, bien interesante, cuando yo me acerqué, con los compañeros, pues hay que hacer una historia, del anarquismo, durante el 2006, que hicimos, lo que los compañeros, fuimos la carne de cañón, fuimos los que pusimos, no digo la batalla, ideológica, donde la teníamos que dar, que era la asamblea, que tal y, claro, si lo vemos así, nadie pasaba, de los veintitantos años, con una formación, o sea, dedicada al estudio anarquista, para dar, esta batalla política, también, en la cuestión asamblearia, nos gustaron o no, nosotros estábamos dando la cara, en la calle, y no dábamos la batalla, ideológica, entonces creo que sí, sí hay como esa parte, que nos une, sí hay como esa memoria histórica, la lucha por el territorio, en Oaxaca, creo que sigue siendo, bastante fuerte, sigue usando, técnicas y métodos, tanto de defensa, como de adaptación, como de propaganda, las radios, siguen funcionando, o sea, hay una cuestión de radios, no solo por internet, sino FM, entonces creo que sí hay, como esta cuestión, el tema es, cómo lograr, unificar, cómo no hacer, esta ruptura, de repente, y ustedes los perdedores, los que, los que están condenados, al fracaso, porque entendemos, también que hay como nuevas cuestiones, desde el mismo lenguaje, que a compañeros se les complica, siguen hablando de todos, y ahorita de todas, entonces esas cuestiones, creo que sí, tendríamos que también ver, un tema de balística, pero sí más bien de acercamiento, quizá, nos cuesta bastante, de repente, también, acceder a que fuimos perdedores, ya que tendríamos que cambiar, nuestras formas de relacionarnos, incluso, pues, en la misma, en la misma lucha, con otros compañeros, compañeros. ¿Qué? Bato de gorra número 2. ¿Vato de gorra? Bato de gorra. Bato ponente. Con gorra y con lejos. Con gorra y con lejos. Está bien chido, lo que dice, porque, de entrada, creo que, creo que sí se entendió la idea, de arqueología resusalística, ¿no? La historia que, que queremos hacer, pareciera que todos andamos por ahí, No nos interesa, la nostalgia, sino la reflexión o sea, eso está chico segundo, cuando dije que no es tema de voluntad, no es que no debamos tener la voluntad, sino que no es culpa de esto, o sea, de pronto y me gusta mucho por lo que dijo Alexis sobre, hay compas que están suicidando y cosas así, todo proceso de contrarrevolución lleva a una derrota mental gravísima en la clase o sea, lee cualquier memoria de cualquier revolucionario italiano, francés brasileño, lo que quieras, siempre narran lo difícil que fue vivir después de una insurrección, o sea, pareciera que de pronto el cielo se abrió desde esos dos, tres meses de lucha y lo que siguió fue el infierno más crudo de la vida o sea, chequen cualquier relato entonces, este tema ronda por todos y no es culpa nuestra incluso, saberlo creo que a veces cagamos luego con eso o sea, ya como charla de autoridad así, si yo estaba la idea de la huelga quizá no nos corren quizá ahorita tendrían un casa no pude haber hecho la revolución y no la de no, mamá no es cosa de uno o sea, es un proceso colectivo a eso me refiero como que no son de voluntades no que no debamos querernos pero que no es nuestra son procesos demasiado complejos para que una sola persona nos pueda cambiar como aclarando esa confusión porque si, en efecto si no tenemos la voluntad ni siquiera estaríamos aquí el tercer punto cuando vino Moros y ha sido lo que me gustó mucho y todo lo que reflexiona todo lo que reflexiona va como en ese sentido él decía que era increíble que del 68 al 77 lo que algunos llamamos el segundo asalto proletario a la sociedad de clases o sea, estuvo como a cachitos así en perspectiva si lo vemos nosotros a cachitos de caer el capitalismo o sea, pensé que las fuerzas revolucionarias eran lo suficientemente amplias y preparadas para acabar con el capitalismo y obviamente perdimos siempre perdemos o sea, todos absolutamente siempre perdemos entonces, para en esta cierta autoayuda con los tumbos de Oaxaca ustedes perdieron nosotros y todos en esto ahí hemos perdido este entonces él decía que perdemos en el segundo asalto y pareciera que hubo un proceso de agnesia o sea, un chico de la gente que estuvo en eso está vivo o sea, esos que leemos de pichis huelgas de 3 millones incendiando sindicatos incendiando comisarios de policía están vivas son nuestros papás son nuestros tíos parece que se los olvidó o sea esas marchas de 4 millones de personas no solamente llevaban a militares profesionales como a veces nos vemos o sea, estaban seguro varios tíos de nosotros tomando camiones en Ciudad Mesa o en Toluca o en Nilequera y seguro en algún momento hasta llegaron a recibir propaganda revolucionaria de algún grupo parecía que todo eso se olvidó o sea, que nosotros estamos viendo una historia contada de hace milenios y eso es algo bien gráfico porque entonces al no apropiarnos de eso empezamos siempre de cero y estamos discutiendo luego cosas bien finales que ya están resuelta entonces por eso la importancia de ese estudio y sí de abordarlo de una manera no académica pero sí sumamente seria y que eso pueda ser distribuida de todas las maneras posibles no quiero decir que no deba distribuirse entre todo el mundo pero al ser muy serio sí podrías de pronto tomar tintes vanguardistas porque sí creo que debe ser muy serio y a la medida en que funcione se va abriendo se va abriendo se va abriendo o sea y no por lo sol se va retomando el éxito de todo proyecto es su multiplicación o sea no es el hecho de que ahora Iván va al noveno círculo de estudio abrió otro menos el punto es que se vayan tejiendo redes completamente espontáneas o sea esa distribución va a ser en los sentidos y sí la abriendo o sea en 2006 cuando lo de Oaxaca también se hicieron un chico de colectivos en todos lados o sea creo que te llegaba la información que había un colectivo anarco en Sinaloa porque había un colectivo anarco en ah pues los de Monterrey ya hay gente super activa en la Oaxaca normal o sea sí ocurren esas cosas pero creo que hay que tomarlas con toda esa serie y por último les voy a mandar invitación para que hagamos una invitación seria para que hagamos un taller de eso como el que hacían los compas de la Alicia o esas cosas pero bueno no sé ya tenemos que decir bueno ¿alguien más quiere comentar